¿Qué tal amigos de Plano Informativo? La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el pasado 15 de noviembre el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2011, por un monto de 3 billones 439 mil millones de pesos. A San Luis Potosí le corresponderán 24 mil 374 millones de pesos, merced al trabajo de gestión del Gobernador del Estado y de los Diputados Federales del Partido Acción Nacional. Aunque hay voces que pretenden desacreditar el desempeño de los legisladores panistas en este proceso, queremos dejar claro que no caeremos en la tentación irresponsable de disputar los méritos de lo logrado. Lo que sí haremos será difundir ampliamente los alcances del trabajo de nuestra fracción legislativa en San Lázaro, integrada por los diputados Juan Pablo Escobar Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Octavio Pedrosa Gaitán, Wendy Rodríguez Galarza, Enrique Trejo Azuara, Sergio Gama Difur y Francisco Javier Salazar Sáenz. Porque el empeño y el compromiso que demostraron para con los potosinos en las mesas de asignación de recursos para los diferentes rubros resultaron en la conquista de montos trascendentales para la entidad. Como muestra de lo anterior, podemos destacar que por primera vez en la historia del fideicomiso para el pago de braceros tendrá un fondo por 1.200 millones de pesos, lo que implica que la mayor parte de los beneficiarios de dicho programa, entre ellos muchos potosinos, recibirán el próximo año el pago total de sus aportaciones. De igual forma, en comparación a lo ejercido este año, la entidad recibirá un 114% más para actividades deportivas, un 60% más para infraestructura hidráulica y 6 millones de pesos para proyectos ambientales como rellenos sanitarios y bordos derivadores de agua. Otro logro importante es que para el próximo año, el fondo metropolitano para nuestra entidad se incrementará en un 98%, lo que significa una bolsa de 65.9 millones de pesos a distribuir entre los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde y Ciudad Fernández. Estos recursos se ganaron en la mesa y en el debate, en donde nuestros diputados de Acción Nacional defendieron los proyectos presentados. Otra muestra de la importancia de contar con una fracción fuerte en la Cámara de Diputados lo constituye el hecho de que en el Estado se aplicará un proyecto nuevo por 10 millones y medio de pesos para crear la accesibilidad necesaria en el transporte público para personas con capacidades diferentes. Para Infraestructura Carretera, los diputados de Acción Nacional no escatimaron esfuerzos para que se incrementara el presupuesto destinado a la entidad, logrando conseguir 2.667 millones de pesos para la conservación, la terminación y la construcción de nuevos caminos, en donde destaca el hecho de que más de 60 comunidades se verán beneficiadas. Lo anterior es sólo una muestra del trabajo realizado por los diputados federales del Partido Acción Nacional por San Luis Potosí, sólo una parte de los múltiples rubros que cada uno de nuestros legisladores estuvo atendiendo para lograr el mayor presupuesto posible para la entidad. Antes de finalizar mi colaboración, quiero felicitar muy cordialmente al licenciado Teófilo Torres Corzo y a todo el personal de plano informativo, en especial a los responsables del espacio en la voz de, por su primer aniversario, por ser un espacio plural y amplio en donde se escuchan todas las opiniones. Enhorabuena y hasta la próxima.